¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Ya está! ¡Mirá lo que nunca en tu vida viste un pejerrey fileteado de esta manera! ¡Mirá cómo quedó! ¡Mirá cómo quedó! ¿Alguna viste un pejerrey fileteado así? ¡Suscríbete! ¡Un pejerrey fileteado! ¡Increíble! ¡Increíble! Y aparte no solo lo podés hacer con un pejerrey, sino que mirá, mirá! ¡También lo podés hacer con un magre! ¡Mirá! Lo podés hacer con un magre! ¡Filé! ¡Filé de magre! ¡Filé de pejerrey! ¡Todo por el mismo precio, acá en el mismo tutorial! ¡Nos vemos la próxima! ¡Si es que no me echan de programa, no! ¡No, no vuelvo!